... Hoy, para la FEMS-Royana, es un honor entregarse este décimo premio. Como recompensa, no sólo al trabajo que realiza como arqueólogo de nuestra comunidad, que es intenso, en esta línea de extrema participación, sino también por publicación y divulgar de manera incansable el conocimiento sobre la historia de nuestro pueblo y de nuestra comarca, a que contribuyes de manera notable. Y deseamos que este primer premio que recibes hoy sea un estímulo para tocar la profesión. También para que te quedes con nosotros, que sea el comienzo de una ciencia y ahorrada de éxitos. La gravedad de vosotros. ¡Gracias! 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 Hubo dos velanos que con 11 y 12 años nací de acuerdo a mis abuelos. Por las tardes, mis primos y mis abuelos se quedaban a ayudar en la tienda de ultramarinos de mi día. Y yo aprovechaba con un plan antiguo para recorrer el centro histórico de Tecuelo, observado y asombrado, y asombrado por el arte Mudeja, que entonces no podía adaptar, pero que ya me llamaba la atención. Y llegaron los años de instituto, donde la historia y la geografía eran claramente las asignaturas donde mejores tratas sacaban, y menos el torzudo en pequeñino, para llegar a la facultad. En la Universidad de Historia de Valencia, debo decir, sin ánimo pretencioso, que entre los cinco años de carrera la pude terminar en cuadro y medio, y se pasaron volando. Por suerte, hoy en día sigo vinculado a la Universidad, dando gracias en el Máster de Patrimonio sobre gestión de museos y bienes culturales. En los años de estudiante, todos los veranos aprovechaba para ir de voluntario a las excavaciones. Y fue en los años noventa, cuando por casualidad, por acompañar a una compañera de clase, cogieron la última plaza que quedaba libre para ir pagando a un campo de trabajo de una excavación arqueológica. En un yacimiento llamado La Torrecilla, en un lugar nombrado como Chepa, en donde se extrañó para mí. El primer contacto con Chepa fue el colegio donde dormíamos. En esa primera excavación, además de grandes experiencias ambientales, me quedé asombrado del urbanismo de Chepa, que para mí era laberíntico, por las noches, largos paseos, donde, en el campo, nos perdíamos en la angosta trama medieval. ¿Qué me iba a decir a mí que 20 años después iba a ser yo quien explicara el origen de esas galleguelas y el chucarás? Me dijo a mí sin salida. Además de la perplejidad, de la monumentalidad del patrimonio de Chepa, me parecía imposible lo desconocido que era. También recorrimos parte de la Chepa Silvestre, y en la playeta, o en el triángulo, me di mi primer baño en el río Chepa. Fue como un neobautismo, donde la sensación de zarpuñirme fue como una bocanada de naturaleza y una liberación de las esposas urbanistas. La excavación de la Torrecilla cumplió sus expectativas biológicas, y es allí donde conocí a un forestal indígena, a Cogador Villa, el cual, con una bota de igual tamaño que él, enseñó a manejar el pico. Fue mi primer amigo Germano, con el que más tarde, en 2010, recorrimos todos los yacimientos inventariados y por inventariar del municipio, para poder protegerlos del plan general. Volviendo al campo de trabajo, dentro de las actividades, fuimos al arqueoducto de Peña Cortada, y por aquellos entonces, tenía dudas si especializarme en historia antigua o arqueología, y era reconocer que lo que inclinó la balanza a favor de la arqueología fue la visión del imponente puente del barranco del grado de la A. En esos momentos, jamás podía imaginarme que años más tarde tuve el valor de descubrir nuevos tramos del arqueoducto, pudimos datarlo e incluso publicar un artículo junto con el catedrático de arqueología José Luis Jiménez, del cual estaba una autoridad de la materia. Fueron años inolvidables los del voluntariado de la Torrecilla, hasta que recién terminada la facultad, recibí una llamada a la casa de mis padres. Era Vicente Igón, el director de las exploraciones de la Torrecilla, el cual me ofrecía compartir la coordinación de los trabajos de dicho yacimiento. Corría el año 2002. La noche antes del inicio de la excavación, no podía dormir, la sangre fluía por mis venas como si fuera un niño. Pues era mi primera división arqueológica. No tenía coche. Y subía en la espancha urbana, cargado con todos los aparatos topográficos, para ir a dormir a un piso que nos dio el ayuntamiento, el del secretario, donde con mi escudero y amigo Vicentico compartíamos hogar con asociaciones diversas. En el pueblo, aunque sabemos por qué, pensaban que éramos hippies. Seguidamente, excavamos la vida de Santa Cruz. Desde el pistoletazo de salida de Chelva como arqueólogo profesional, comenzó mi película como director, no solo un proyecto de Valencia, bueno, aunque extensamente ya los ha nombrado al hermano, sino también en Toledo y alrededores. Hablamos de los años del 2004 y 2005, para luego ir a trabajar y vivir a Pirineus, a la zona de Huesca, donde aprendí más métodos arqueológicos y donde hice grandes amistades que aún hoy en día mantenemos en contacto. El hecho es que en el año 2006 estaba dirigiendo la excavación del hospital medieval de Benasque y entonces recibí otra llamada, la del ayuntamiento de Chelva, ofreciéndome un trabajo como profesor de arqueología en el taller de empleo de mi añorada Torrecilla. Pese a la estabilidad laboral pirenaica, sin pensarlo, acepté volver a Chelva. Echaba de vino las montañas serranas, que aunque menos imponentes que las de las magaletas, no eran más entrañables y cercanas. El taller de empleo duró un año, siendo la mejor campaña arqueológica habita en la Torrecilla. Los saltazos confirmaban hipótesis de la entrada al castillo al Moab, y además se documentaron diversas habitaciones y se encontraron la mayor parte de piezas ubicadas hoy en el museo, que algunas de ellas, como el cenario, tuve que pagar de mi dinero su restauración. Ese año se creó un equipo formidable, donde el buen ambiente y el propagandismo hizo que los resultados científicos fueran de primer orden y que yo, en el plano personal, viviera un año seguido en Chelva, en Cuesta Palace y al banco. Y comenzara a integrarme en la sociedad Chelva. Si en la Torrecilla encontré la puerta del castillo, ese año encontré las pueblas de la amistad de muchos Chelvanos y Chelvanas, como Tere, Rosa, Rene, Samuel, Mane Jesús y Reyes, con los cuales, muchas tardes, nos íbamos a discusiones, Raúl Lloria, Anbel, Daniel Lanz, Loda, Arce y muchos más. En esa época, tuve el primer contacto con la CENIS y los primeros artículos, conociendo a Sergio Martínez, Vicente Ballet, Jerónimo Dorralba, Ismael Rojer y Gustavo Coruelo. Después de un año, ya sentí a Chelva como mi casa. Sin darme cuenta, había difícil ser Chelva. Aunque volví a Pirneos para seguir con proyectos del Gobierno de Anahor y de la Fundación de Minas. Aun así, puntualmente trabajaba en proyectos relacionados con Chelva, pero ya no sólo echaba de menos sus paisajes y montañas, sino también a su gente. En esos proyectos derivados de la protección del bien de interés cultural del censo histórico, localizamos importantes hallazgos, como dos tipos nuevos de cerámica, únicos en Chelva del siglo XII y del siglo XIV, la dama de la normal, localización de la para-islámica, es decir, el cerentero. Encontramos también los orígenes de Chelva en el siglo IV a.C. Corrí a finales del año 2008 y fue cuando conocí una dura competencia a mi gran pasión que era Chelva. Se casaba de Chelva, mi actual oposo. La cual, ha sido siempre, mi apoyo incondicional y el gran amor de mi vida. A ella le robaba tiempo para dárselo a proyectos de Chelva. Muchas veces no remunerados. Ella lo comprende, aunque comente que estoy casado con Chelva en vez de con ella. Ya os podéis imaginar donde tuvimos la primera excursión cuando aún éramos casi novios. Efectivamente. A Chelva y también a Peña Cortá. Por suerte, a Lloranda también le encanta Chelva porque hoy en día tenemos una casa en el carnaval pintada, como no, de azulete, como no podía ser de otra manera. Nos embarazamos aquí, a pesar de que en la bóbla disfrutábamos de excepciones fiscales y tenemos un magnífico grupo de amigos. Tal es nuestro afecto a Chelva, que es nuestra margenita que recogimos aquí, la llamamos Silva. El nombre es la cinta en Chelva. Lloranda, suelo decirte, llamo y gracias por soportarte. ¡Vamos! Cuando estaba estudiando él tuve la oportunidad de acudirme voluntario en un excavación en el metro de Valencia. Allí conocí al gran mentor y maestro Josep Uriel, al cual habla de Héctor Liespietri. Con él aprendí la metodología que luego apliqué a Cherno. Entre los años 2013 a 2015 nos embarcamos en un gran proyecto, una gran abertura subclamada otra vez por nuestros fondos propios, donde todos los fines de semana visitábamos vestigios ibéricos, en total prospectamos y documentamos más de 150 yacimientos de boca ibérica. Nos parecía una total injusticia que en nuestra comarca de la Serranía nunca se hubiera realizado un estudio analítico de los ibéricos. Hicimos grandes descubrimientos, como varias negrópolis inéditas, no poblados, y recuperamos cuevas olvidadas en la noche de los tiempos. Fue resumido todo el trabajo en un artículo que escribimos para la universidad. Decir que nos llamó, nos llovió y estuvimos más de una vez a punto de fenecer del cansancio y el calor, pero me dio la pena. Fue la expedición científica donde más aprendí, gracias a la constancia, integridad y rigurosidad de Yusef. Muchas gracias por esta oportunidad que me diste y gracias por seguir colaborando conmigo en diferentes proyectos. En 2015 se cumplió un sueño inimaginable. Después de reunirnos con Consellería y con el Museo de Kiria, donde estaban las piezas de la torretilla, nos accedieron los hallazgos para crear un museo. La única condición que expuso Kiria, donde estaba otro maestro mío, Vicente Escribá, era que estuviera de director del museo el mismo arqueólogo que había dirigido las excavaciones, es decir, yo mismo. Luego, Consellería reafirmó esta condición. Así se inauguró el proyecto museográfica, que además contaba con un laboratorio de arqueología, donde se podía trabajar con condiciones distintas. En el año 2016, en la legislatura anterior a la actual, se apostó por abrir todos los salos el museo, porque lo que tiene mérito no es solo inaugurar proyectos, sino mantenerlos y llevarlos a cabo con profesionales adecuados. Así, llevamos más de tres años interrumpidos de apertura del museo y sus actividades, desde que con la concejala de Cultura Tere se puso en contacto conmigo, luego tuvimos la confianza de Paco Polo, Roda Rubio y el apoyo incondicional también de David Cañigrán, David Zapater, Juanjo Aguilar. Así se puso en marcha un modelo de gestión que es un ejemplo para la consejería. Tanto es así que en 2017 llegó el reconocimiento de la colección museográfica por parte del área de Cultura de la Generalitat Maritana. Es todo un honor que se exhiban para el fruto y deleite de los visitantes al museo, las piezas halladas y las excavaciones que he dirigido, que hay también piezas mías particulares y además piezas tenidas por chervanos, que la mayoría tienen a ver, tienen a bien, que las mostraríamos en el museo. Gracias por vuestra confianza a todos los donantes. El museo no solo es una institución de difusión cultural, sino un ente de investigación. Así hemos publicado ya tres libros, realizado exposiciones, piezas del mes, se han realizado más de 30 conferencias sobre chelva, diversos artículos en la prensa, en la FENIS y en revistas especializadas. Se ha creado una escuela de arqueología chelvana, donde muchos estudiantes tuvieron su primera oportunidad o excavación en chelva, como Ricardo Cristal, Partido Pabacú, Anabel Cañigetán, Algar Novella, Ana Cabello o Maite Roscos, la cual le agradezco su disponibilidad y buen hacer. Todo un ejemplo de comportamiento y actitud. El ayuntamiento siempre ha estado a la altura con su apoyo, solicitando las subvenciones que siempre os han concedido. Sin embargo, este primero no ha de servir para relajarnos, sino más bien, de aliciente para lo mucho que aún nos queda para hacer, como por ejemplo, proteger y salvar los pasteles del centro histórico, agir nuevas líneas de investigación o provocación, robar en la serranía, publicar los libros que tenemos en el Pera de Fotos o crear una comisión de matrimonio, donde esté representado el ayuntamiento, técnicos e incluso instituciones culturales en chelva. Fruto de ese trabajo y de la representación de la arquitectura, recibí en su pleno de 2016 la oferta de ser director cultural de la Fundación de Algarve, quizás el proyecto más importante de mi vida, donde de forma adecuada e ilusionante se está poniendo en valor el edificio del Palacio Rizco Ambal, el cual tendrá una función cultural en el futuro, serlo un referente único en nuestra comarca y potenciador laboral de la misma. En esta época, contacta de proa, de despoblación en la que estamos inmersos. Quiero agradecer a los patrones de la Fundación su confianza, gracias a Miguel Ángel Peña Rocha, al Mulfo Moreno, Vicente Fallos, José Romero, Robert Rubio, Danica Ligal, Ana Andrés, la cual está aquí, que hace mucha ilusión, el proyecto del Palacio, José Luis Máser, Pepón y Gustavo Fonjueno, el presidente, y además, amigo mío, el cual está totalmente involucrado de forma turista con el proyecto de la postambalor de la Fundación de Zimbordán. Quiero destacar mi nombre de agradecimiento a los de Mistro Llana y a sus redactores y jurados por el presidente formado, en concreto, a Maribel Romero, Ana Buchón, Pepi Mantínez, Emilio Burgos, Julián Zaballos, Paco Rojer, Paco Cataná, del cual no se perdió, Ramón Diago y, sobre todo, a Manolo Portolés, al cual admiro por su capacidad de trabajo, su implicación asturista en el chepa, su sentido del humor, por todo lo que ha hecho y hará en el mundo de la investigación, pero, ante todo, por su gran humanidad y lealtad para con sus amigos. Gracias por ser amigo mío. Muchas gracias a la Félix por otorgarme este premio que valoro con gran intensidad. Por último, son muchos los hallazgos y contribuciones arqueológicas que hemos aportado al patrimonio de historia de Cherba, pero el mayor descubrimiento ha sido, sin lugar a dudas, encontrar el cariño y reconocimiento de los chelvanos y chelvanas en general y de su asociación cultural, la fe historiana en particular. Muchísimas gracias. Gracias.